Amigos, gusto en saludarlos, aquí nuevamente en su canal favorito, Plazas y Sazaga, el día no es la excepción porque tenemos un nuevo video aquí en 38, se trata de las cámaras de vigilancia. Ya si quieren hacerse de unas buenas cámaras para su hogar o negocio, aquí están en el piso 1. ¿Qué les parece si ya comenzamos? Y bueno, ya estamos aquí en el piso 1, nos acompaña nuestro amigo Iván, ¿cómo estamos Iván? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Perfecto, ¿le parece que conocemos tus productos? Claro que sí, bueno, perfecto, mira, tenemos circuito cerrado, alámbrico e inalámbrico, tenemos también con calidades en resolución, tenemos desde 2 megapíxeles hasta 5 megapíxeles. Tenemos circuito alámbrico, que son 4 cámaras metálicas IP67, con 4 cables cada uno de 20 metros, DVR, disco duro para 15 días de grabación y 2 años de garantía. Este es el circuito cerrado alámbrico. ¿Y ese va directo a una pantalla? Directamente al monitor, puede ser monitor o tu misma pantalla, ya no es necesario que tengas un monitor en especial, con que tu pantalla tenga entrada HDMI o VGA, puede ser cualquier dispositivo. Ya con ese, muy bien. ¿Ese qué cuesta? Ese sale en $2,000 pesos, aquí en circuito inalámbrico, estas son 4 cámaras tipo PTZ con movimiento 350 grados y con un monitor para que ya viene con su disco duro de 1TB para que todo se reproduzca aquí y se almacene en el monitor. Se va almacenando. Exactamente. ¿Qué pasa cuando se llena ya? Se va preinscribiendo, se va preinscribiendo el disco duro y la ventaja que tienes en estos equipos es que las cámaras van conectadas a la corriente eléctrica. La cámara tiene movimiento 350 y tiene micrófono. ¿Ese es de cuánto megapíxeles es? De 2 megapíxeles. El equipo viene para 4, pero tiene opción para otras 4 cámaras más. ¿Este qué cuesta? Este sale en $5,000 pesos. Tenemos este que es NBR. Este NBR es para cámaras IP. Este NBR es una resolución de 5 megapíxeles. Viene con 8 entradas, pero el equipo viene con 4 cámaras de 5 megapíxeles con audio full color. ¿Vale? IP67, igual con sus 20 metros de cable, RJ45. ¿En temas de lluvia y todo son resistentes? 100% para exterior. También viene con un disco de 1TB marca Purple para un mes de grabación. ¿Este cuesta? Este vale $4,500 pesos. $4,500. Estas son cámaras independientes. Cámaras para circuito cerrado. Un equipo que usted tenga, se le rompió su cámara. Bueno, tiene la opción de reponerla. Sí, la individual. La individual, la que se venden por pieza. Esas son cámaras que son de 2 megapíxeles y valen $280 pesos cada una. Cámaras inalámbricas. Tenemos cámaras inalámbricas para interior, exterior. Les muestro la gama para interior. Tenemos cámaras desde 2 megapíxeles hasta 3 megapíxeles para interior. Tenemos este modelo que es la A1, muy recomendable. Tiene audio bidireccional, seguimiento automático, movimiento 350 y la gran ventaja es que la puedes poner en el techo por medio de una base que ya trae la cámara incluida. La pones en el techo y puedes voltear la imagen para que pueda estar visualizando toda tu área. ¿La puedes ver a través del celular? A través del celular y es muy amigable la aplicación con el usuario. Todo en español, el manual totalmente en español. Me imagino que se conectan a la misma red Wi-Fi o... Exactamente. Trabajan por medio de una red Wi-Fi, descargan la aplicación y digo, la aplicación es muy amigable al usuario. Muy bien. ¿Esa qué cuesta? Esta le sale en $450 pesos. ¿Está de oferta? Tenemos esta que es de 2 megapíxeles con doble lente, full color. Ok. Sale mismas funciones, audio bidireccional, seguimiento automático, rotación 350 grados y la ventaja que tenemos en promoción es que este vale $500 pesos. $500. En la aplicación se le puede agregar hasta 20 cámaras y compartir su imagen hasta en 8 dispositivos. Y también otra cosa, hay alertas de movimiento. Claro que sí. La cámara cuando detecta algún movimiento le manda una captura de imagen o en su dado caso tienen también alarmas. Te haces un parámetro de seguridad, se atraviesan ese parámetro de seguridad que tú dibujes sobre la aplicación, puede sonar como una alarma y te manda una alerta de que hay movimiento en esa zona. Una notificación. Yo este foco. Ok. Este foco es tipo, es una cámara tipo foco. Ok. Es una visión, es un lente tipo ojo de pescado visión 360. 360. Sale. Creo que ya tiene para micro SD o así. Exactamente, tiene la ranura para la memoria micro SD mínimo de 32 GB, máximo 128 GB. ¿Igual te la vas sobre escribiendo? Así es. Y la ventaja que también tiene es de que sobre la aplicación puedes revisar, viene con un calendario para que usted revise todos los videos guardados anteriormente. Está a $500 pesos. Y ahora vemos los exteriores. Tenemos cámaras para exterior, 2 megapíxeles hasta 8 megapíxeles. Seguimiento automático, audio direccional, movimiento 350 grados, pero van cambiando calidad de video. ¿Cuáles serían las de 8 por ejemplo? Ok. Las de 8 megapíxeles serían esta. Ok. Puede sonar como una alerta. Y si te das cuenta, tiene la detección de forma humana. En cuanto detecta movimiento, empiezas a encender la sirena por detección de movimiento. ¿Esa qué cuesta? Esta vale $1,100 pesos. ¿Manejan mayoreo aquí? Claro que sí. Van precios muy accesibles al usuario. ¿Cuántas es mínimo de piezas? A partir de, ya que tenemos una promoción que a partir de dos piezas ya estamos dando precio mayor. Ah, muy bien. ¿Este manejan catálogo donde puedan ver esto? Claro que sí. Nosotros en la tarjeta que nosotros proporcionamos viene un QR donde ahí también viene el catálogo de los productos que elaboramos, que trabajamos. Pero, ya por medio de WhatsApp, se le comparte el precio al cliente. Muy bien, muy bien. Videoporteros alámbricos, ¿vale? Este es un videoportero con un videoportero de plástico. Ajá. Sale con un tipo receptor. Departamento. Departamento o casa, ¿sale? Porque todo es alámbrico. Tenemos dos modelos, que es este, el VDP04 y el VDP03. El VDP03 viene un poco más reforzado, viene totalmente metálico, con una resolución en la imagen de 2 megapíxeles y con su pequeño monitor. Este es más completo en cuestión de calidad de video y más reforzado. Cualquiera de los dos son alámbricos. Este vale 1,900 y este 2,000 pesos. Tenemos apagadores igual para casas inteligentes, tanto desde un apagador hasta de tres apagadores. Ahí también es compatible con Alexa, Google Asistente, trabajan sobre la misma aplicación, ZSmart y muy amigables al usuario. En este, igual, misma función. Prendes, apagas las luces que tengas conectadas, ya sea la sala, donde usted lo quiera conectar. Tenemos marca E-Mode. ¿Eso qué onda? Este tipo de cámaras son más profesionales en cuestión de garantías. Ah. En esta cámara tenemos de 4 megapíxeles, que es marca E-Mode, resolución 2K. Ok. Seguimiento automático, audio direccional y sensores de movimiento. Tenemos para interior, exterior, igual marca E-Mode, compatible con Alexa o Google Asistente, donde trabaja por medio de sensor de movimiento. Este te vale 800 pesos. Lo tenemos ahorita en oferta. Dispensadores de comida para mascotas. Este dispensador también trabaja por medio de una aplicación compatible con Alexa o Google Asistente, donde tú dosificas cada que tú quieras lo que le vas a dar de comer a tu mascota. Tiene para 6 litros y para dar máximo 10 gramos a 100 gramos. El dispensador tiene cámara integrada y trae una pequeña bocina para que tú le puedas hablar a tu mascota y se acerque a comer. Y en su dado caso, veas cómo está comiendo tu mascota o si está comiendo. Muy práctico y lo tenemos a muy buen precio en 1,800 pesos. Ahora está en oferta. ¿Horarios días que están aquí en la tienda? Sí, claro que sí. Los horarios son de 10 y media de la mañana a 6 y media de la tarde. ¿Domingos descansan? Domingos descansamos. ¿Piso local? Sí, claro que sí. Primer piso, local 101, 102. ZKTECO y ZEDARIO. Te agradecemos mucho, Ivan. De nada, hasta luego. Gracias. Y amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte aquí en la parte de abajo, dejar tu poderoso like y compartirlo con todos tus amigos si les gustó el video. Recuerden aquí en el piso 1 de Izazaga 38 las cámaras de vigilancia que estaban buscando. Sin más que decir, recuerden, todo el centro, un solo lugar. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.